hola amigos como le había comentado quiero mostrarles una nueva adquisición un nuevo detector para buscar oro estamos hablando del detector gold crucer de macro esto me acaba de llegar y quiero mostrárselo porque esto va a ser lo que voy a estar usando en mis próximas salidas ya ha estado leyendo el manual muy buen detector pero quería ir hablando y mostrándoselo a la vez para que lo puedan conocer tengo muchas expectativas con el producto y quería mostrarles cuando traen una gorra de macro otra gorra de tommy traiga de la gente de tommy traiga a luis un gran saludo tenemos algunas remeras el manual que viene en inglés pero se puede bajar por internet en castellano tenemos este detector una de las cualidades y muy buenas para la detección es que el auricular es inalámbrico vieron que los que traen cable a veces se engancha es muy difícil de manejarlo ustedes fíjense que en mis vídeos no usaba auriculares por los cables esto va a andar muy bien y a veces para encontrar pepitas es importante un auricular porque hay sonidos muy pequeños y a veces con el ruido del ambiente entre agua y viento no las escuchas así que esto va a andar muy bien inalámbrico una calidad muy buena así que con auricular inalámbrico trae una bobina de 10 y otra de 7,5 dos bobinas que una de las cosas que estuve leyendo que debe ser así traen el protector incluido la bobina a ver si lo puedo para que lo puedan ver es muy importante el protector este porque porque a veces como andamos con las... miren ven trae la bobina esta es de 10 y el protector las dos bobinas traen protector les decía es muy importante porque porque precisamente con las piedras y todo eso se golpea y las bobinas son delicadas y si traen protector es bueno así que ya trae incluido este... 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 este material después tenemos el barral ya con la consola la batería es de litio y la tiene incluida dentro y viene para cargar así que esta sería la parte del... del barral con el mango tenemos el resto de los barrales para armarlo dos y tenemos todo lo que sería los accesorios cargadores cables el gol el macro gold crucer es un detector muy avanzado tiene 61 de frecuencia 61 kilohertz de frecuencia es sumergible es un detector que... por decir se puede sumergir hasta 5 metros de profundidad y yo normalmente con el GMT he estado yendo a lugares de río pero he tenido que tener mucho cuidado porque si se me caía el agua tenía un problema de que se... se quemaba este detector hasta 5 metros de profundidad funciona perfectamente tiene 6 modos de búsqueda lo podemos dar como búsqueda de oro exclusivo pero también nos permite buscar otros elementos como reliquias o los pasatiempos que hacen la mayoría de los buscadores playa y todo eso después tenemos que el peso de este detector es de 1 kilo 400 es bastante liviano por lo tanto estamos ante un detector que ya en Argentina está si lo querés conseguir yo lo conseguí a través de la gente con la gente de Tommy Traiga tienen página de... en internet lo tenés en Youtube y los tenés también en Facebook con la gente de Tommy Traiga los podés conseguir que es donde yo lo adquirí y... ya está en Argentina y por supuesto es un detector que tiene mucho que hablar por decir por sus bondades y sus cualidades tiene una frecuencia muy alta y... las dos cosas más importantes una frecuencia alta y aparte es sumergible cosa que para buscar oro es sumamente importante así que voy a estar armándolo este fin de semana voy a estar yendo a unas zonas para buscar oro probarlo me parece que va a andar muy bien estoy muy contento por la calidad una calidad impresionante y lo bueno es que viene con dos bobinas para distintos lugares y terrenos estas bobinas permiten ir a buscar pepitas más chicas o más grandes o más profundo o menos profundo pero lo importante es que ya está el detector el macro gold crucer para usarlo voy a tratar de explicarlo voy a tratar de ver si realmente te puede llegar a gustar la forma en que lo voy a explicar por supuesto pero principalmente es un detector muy bueno para buscar oro y era lo que quería probar en este tiempo así que esto es lo que te quería mostrar lo nuevo que voy a empezar a utilizar y te voy a estar dando los videos muy poco dentro de muy poco para que tú lo puedas ver así que nos estamos viendo y será hasta el próximo video con este detector que es el macro gold crucer chau nos vemos Chau Chau Chau